Tienes características que pocos conocen. Como mujer, a veces sientes que no te entienden. Felizmente existe la devoción matutina para damas. Porque no hay nada oculto para aquel que te creó. ¡Bienvenida! Siempre es bueno dar gracias a Dios por lo que nos da. No olvidemos siempre tenerlo presente en primer lugar. Un buen día para ti, querida amiga, querido amigo. Hoy la meditación trae por título Hijos Rebeldes, Deuteronomio 21-21. Entonces, todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitará el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Esta era la última disciplina de un hijo o hija desobediente. Los padres tenían la responsabilidad de disciplinar severamente a un hijo rebelde, pero si no resultaba, debían entregarlo a las autoridades, quienes ejecutaban la sentencia de muerte. Para Dios, la disciplina de los hijos y la obediencia a los padres es un asunto de vida o muerte. Una madre visitaba a su hijo en la cárcel. Estaba allí por homicidio. Había atropellado a un niño mientras escapaba de una patrulla que lo perseguía por pasarse un alto. El hijo reflexionó. No soy un asesino premeditado. Estoy aquí porque me acostumbré a violar las leyes y a no respetar límites. ¡Ay, hijo! Es que de niño te ponías tan difícil. Cuando te daba una orden, me desafiabas y hacías un berrinche que no soportaba, así que te dejaba hacer y deshacer con tal de que estuvieras calladito y complacido. Desde que tenías tres años, cuando yo te decía, cómete tus verduras para que crezcas sano y fuerte. Me decías, yo no quiero ser sano ni fuerte. No me importa, déjame en paz. Cuando te decía, recoge tu carro. Tú me respondías, no voy a recoger nada. Si quieres, recógelo tú. Y así siguió la lista de lamentos. El hijo la interrumpió. Pero, basta, mamá. Solo dime, ¿cómo fue que ustedes, siendo adultos, le creyeron y obedecieron a un niño tan pequeño? Si tu hijo o tu hija estuviera a punto de caer por un precipicio y tú lo estuvieras sosteniendo de la mano, ¿lo sujetarías con todas tus fuerzas o suavemente para que no le doliera? Sé responsable y apriétalo fuerte, con buena disciplina y lo salvarás del precipicio de la vida en sociedad, pues nadie a quien él dañe va a tenerle compasión. Si tú, que le diste la vida y lo amas, no soportas tus berrinches, ¿crees que los demás lo harán? Una palabra a tiempo, un castigo que les duela, sin llegar al abuso, quizá deje una pequeña huella, pero crecerán seguros, sabiendo la diferencia entre el bien y el mal. Entenderán que si los cuidas y los educas, es por amor, y no porque te importa más tu comodidad y tu tiempo libre. En el libro de la conducción del niño, página 254, nos dice lo siguiente, Enseñadles a obedecer. Vean que vuestra autoridad debe ser respetada. Esto quizá parezca entristecerlos un poco ahora, pero les ahorrará mucha desgracia en el futuro. ¿Lo ves? ¿Te das cuenta? Tu creador tiene el manual perfecto de tu estructura femenina. La devoción matutina para damas vuelve mañana. Gracias a Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries.